Poppy, una mezcla de Koyie, y Daisy, un Jack Russell Terrier, son los mejores amigos que han vivido juntos toda su vida. Fueron entregados a un refugio de animales el 2016 después de que su propietario fuera desalojado y ya no pudieran cuidarlos, y los empleados del refugio se preocuparon por encontrarles un hogar juntos, ya que ambos ya estaban en sus años dorados. Una pareja se enamoró de ellos y se acercó a adoptarlos, pero desafortunadamente, después de que se separaron, los perros fueron devueltos al refugio a principios de este año. Poppy y Daisy tienen ahora 17 y 10 años, y aunque son perros mayores, ambos todavía tienen mucho amor para dar. La pareja es absolutamente inseparable, y se niegan a ir a algún lado el uno sin el otro. Fueron entregados al refugio por segunda vez hace 7 meses y han estado esperando un hogar desde entonces, y los empleados del refugio están desesperados por encontrarles un hogar lo antes posible. Ninguno de los dos tiene mucha confianza en otros perros, excepto en el uno al otro, por lo que les encantaría ser los únicos perros en su nuevo hogar. Ambos están bien con quedarse solo en casa por un tiempo y también amar a los niños, por lo que serían perros familiares perfectos. Daisy y Poppy han estado juntas toda su vida, y aunque las cosas no siempre han sido fáciles para ellas, todo lo que quieren ahora es disfrutar los años que les queda juntas. Si te gustó el video dale a like y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!